Música Darles la bienvenida a todos, gracias por este espacio Para comenzar, bueno, nosotros somos la Iberoamericana Universidad Colombiana Darles obviamente esta gran bienvenida a todos los que tengan alguna pregunta Tengan alguna, digamos que, situación de cuestión, que tengan como en el radar Con mucho gusto lo atenderemos, en el chat va a estar una persona que nos pueda apoyar en este tema Y sin más, vamos a comenzar Bueno, somos una institución superior, nuestro marco de inclusión y respeto a la diversidad Hace parte de nuestro gran pilar como universidad Proponemos una educación que desarrolla el pensamiento crítico Sustento a la toma de decisiones Una formación que permita generar este emprendimiento Y contribuyendo al crecimiento de la competitividad nacional y regional Nosotros nos caracterizamos mucho por lo que son temas de inclusión Y mostramos más allá de lo que es una educación tradicional o normal El cómo podemos apoyar y contribuir a la sociedad, ¿cierto? En cuanto a las discapacidades que se presenten O algunas condiciones especiales que tengan nuestros estudiantes y que tengan nuestros aspirantes Somos inclusión desde el lenguaje de señas Enseñamos todo lo que son, desde la lengua colombiana Todo lo que son para las personas que sufren de esta discapacidad, ¿cierto? Tenemos todas las competencias de comunicación para el sistema braille Tenemos las herramientas para promover la felicidad Tenemos unas grandes oportunidades de entrar en el estado universitario Que son el deporte, que son el teatro, el arte, la música Tenemos también un trabajo familiar Nosotros creemos en la articulación de poder interactuar y apoyar En conjunto nuestro proceso de pregrado O cursos y demás Junto con la familia Atención ¿Me escuchan bien? ¿Qué pena? Se escucha un poco de interferencia ¿Me escuchan un poco mejor? ¿No? ¿Me escuchan ahí un poco mejor? Sí, ya te escuchamos un poco mejor Ok, listo ya Siguiendo con el tema de inclusión Vamos con el reconocimiento a la discapacidad del modelo biopsicosocial Alternativas de acción de discapacidad Esto porque es importante para nosotros Porque contamos con todas las estrategias Y con todo el apoyo a nuestros estudiantes De brindarles una educación sin límites Una educación inclusiva Una educación que no tenga ninguna barrera O desigualdad a la hora de estudiar con nosotros ¿Cierto? Alternativas en acción de discapacidad Todos los que son conflictos Y educación para la paz Nosotros contamos con estudiantes que vienen de poblaciones Donde tienen algunas situaciones por temas de conflicto armado Por situaciones diversas que se les pueda presentar Nosotros hacemos todo el acompañamiento Toda la capacidad, digamos, dentro del área docente Y el área de bienestar Para hacer el acompañamiento Y cumplir con todas las expectativas Y brindarles todo ese apoyo Como estudiantes dentro de la IBER Formación integral para el cuidado calificado de niños y niñas Y didácticas flexibles para la población diversa Así que nosotros nos caracterizamos justamente Por todos nuestros pilares en inclusión Y diversidad para toda la formación Algo importante que quiero empezar a destacar Y es que la IBERO hace parte del grupo Planeta Formación Universidades Este grupo Planeta es un grupo español Que está ubicado o situado inicialmente Su sede principal está en España Es un grupo Planeta Tiene alrededor de casi 25 universidades a nivel global Nosotros hacemos parte de este grupo Y digamos que esta invitación Que nos están También mostrarles la capacidad que tenemos Como universidad Ya lo hablaremos en detalle El tema de internacionalización Pero que de otra manera nos respalda ¿Cierto? Este grupo Planeta nos respalda Como institución universitaria El tener digamos que el aval Y estar en el grupo de Grupo Planeta Nuestra experiencia y nuestra Digamos que nuestro alcance A nivel nacional Estamos alrededor de 792 municipios A nivel nacional En impactos en todas las carreras Tanto presenciales como virtuales Contamos con más de 18 mil estudiantes Activos en todos los programas académicos Contamos con más de 50 proyectos A nivel exitosos dentro de nuestra academia Tenemos un convenio de empleabilidad Para las personas que están haciendo prácticas También tanto virtuales como presenciales De 403 empresas vinculadas a nuestra red De la universidad También contamos con 40 cursos cortos Y 40 diplomados disponibles La mayoría y en su gran auge son virtuales Entonces pueden inscribirse Y ya lo veremos también más adelante Más al detalle Contamos también con 43 programas De formación superior Para pregrados y posgrados Nuestras, digamos que facultades Son las que más tenemos Hoy en día como competencia Junto con las demás universidades De nuestro país Hace parte de la facultad de educación Somos muy fuertes en todas las que son licenciaturas Cierto Posterior seguiremos con las facultades De ciencias humanas Ya seguiremos con ciencias empresariales Ingenierías y facultades de salud Como les estaba explicando En nuestra inclusión Hace muy referencia A que por ejemplo Tenemos alrededor del 74% de mujeres Inscritas como estudiantes Dentro de nuestra universidad En su mayoría son de estrato 2 y 3 Básicamente Y lo más importante Digamos que tenemos una capacidad De reacción Y nuestra plataforma Es al 71% de estudiantes 100% virtuales Es decir No tenemos como Algún tipo de novedad O barrera O quizás Como arrancar con el tema de virtualidad No Nosotros somos pioneros En la educación virtual Justamente cuando Pasábamos pandemia Nosotros ya teníamos Todo un sistema articulado Donde nuestra virtualidad Era muy fuerte Y pasar digamos De los chicos Que estaban presenciales A virtual Fue un gran avance Y digamos que No tuvimos como Es inconveniente Ni al contrario Tuvimos articular muy fácil A los chicos Que tuvieron que De otra manera Articularse de manera virtual En nuestras alianzas Estratégicas Contamos con Todos los programas Y perdón Con todas las universidades Que tiene Planeta y Formación Como lo ven En nuestra pantalla Contamos con Alianzas De universidades En países Como en España Tenemos alianzas En países Francia Italia Marruecos Egipto Estados Unidos Y Andorra Estos son los países Con los que podemos contar Con nuestra red de Planeta Formación en universidades De poder De otra manera Vincularnos En su momento de estudio Con esas universidades Y que podemos tener Esas alianzas Para que ustedes Como estudiantes Puedan tener la oportunidad De vincularse No solo con la Ibero Sino con las demás universidades Le doy el paso A Paula Que es nuestra coordinadora De internacionalización Ella nos va a explicar Un poco más Sobre todo el tema De los beneficios Que tenemos como Ibero Y que ustedes Como estudiantes Pueden participar Adelante Paula Hernán Muchas gracias Y tú lo has mencionado Dentro de los procesos Cuando elegimos Una carrera Pues también Debemos evaluar No solamente Que vamos a estudiar Sino el lugar Donde vamos a estudiar Porque el lugar Porque el lugar Donde vamos a estudiar Pues nos va a permitir También tener Una proyección Profesional De nuestra carrera De nuestra carrera Pero también una proyección A lo largo de la presentación Es que la conforman Más de 25 instituciones A nivel internacional Las instituciones Que conforman la red Son universidades Escuelas superiores Especializadas Y centros De formación Continua Donde ustedes Donde ustedes a lo largo De su vida académica Con la Ibero Van a poder realizar Procesos de internacionalización Tanto profesional Como personal Porque a través De las instituciones De planeta Formación De universidades Se ofrecen Estancias académicas En instituciones De España En instituciones De Estados Unidos Italia Francia Andorra Egipto Un elemento Muy importante Allí Es que ustedes Podrán cursar Bien sea Asignaturas De manera presencial O asignaturas De manera virtual Asimismo A lo largo De su vida académica Desde la Ibero Y desde Internacionalización Socializamos Unas ofertas De extensión O de educación Continua Cursos cortos Escuelas de verano Diplomados internacionales Que tienen una duración De aproximadamente 15 días O un mes Y en las cuales Ustedes pueden participar Como estudiantes De la Ibero Y vivir una experiencia Internacional En alguna De las instituciones Que conforman La red Adicional Internacionalización También tiene Muchas otras Oportunidades Para nuestros Estudiantes Y egresados Como estudiantes También van a poder Realizar Procesos De intercambio Presencial Con instituciones De Colombia Con instituciones De México Con instituciones De Perú De Chile De Ecuador Porque además De la vinculación Que tenemos Con Planeta Formación Y Universidades Contamos con Una serie De alianzas Con más de 150 instituciones A nivel A nivel América Latina Y con algunas Instituciones De Canadá En caso De que quisieran Mejorar Un idioma Profundizar O mejorar Sus competencias De inglés O de francés Lo pueden realizar A través De las instituciones Con las que Tenemos Alianza Específicamente Con universidades De Canadá Finalmente Para terminar Un poco Los temas De internacionalización Nuestros estudiantes Aparte de poder Realizar Procesos De intercambio Cursos Cortos Estancias De verano También A lo largo De su carrera Van a poder Participar En espacios Donde comparten Con estudiantes Internacionales En las asignaturas Bien sean Virtuales O presenciales También Participan Estudiantes De Chile De Perú De México Y nuestros Programas También tienen Un componente Internacional A través Del currículo Lo que Les permite A ustedes Contar Con la Participación De profesores De universidades Extranjeras Que imparten Asignaturas De manera Conjunta Con nuestros Profesores De la Ibero Entonces Hernán Esto queríamos Compartir Desde Internacionalización Dejando un Mensaje Muy importante Y es que A través De la Ibero Haciendo La ruta De internacionalización Podrán Proyectar Mucho más Su perfil Profesional A través De las Instituciones Que conforman También La red Planeta Formación Y universidades Muchas gracias Paula Gracias por Tu intervención Y así como Lo mencionábamos Nosotros No solo Somos Una universidad Instituida En colombia En colombia Sino Tenemos Este gran Impacto Y estas Grandes Ofertas A nivel Internacional Seguimos Con nuestro Gran convenio Interinstitucional Que puede Llamarle Mucho La atención Para todas Las personas Y aspirantes Chicos Y chicas Que les guste Hoy en día El tema De la Virtualidad Y todo El tema Del Metaverso Y esto Lo hacemos Con el convenio De BID BID Significa Bogotá Instituto de Tecnología Y está ubicado En la sede De Bogotá Pero Tiene una gran Ventaja Y es que Todos los programas Que tenemos Con este instituto Son 100% Virtuales ¿Qué significa eso? Que pueden ustedes Hacer un VODCAM O un Diplomado Quien sea en Programación O los que ya Mencionaré Más adelante Con toda la facilidad Desde un Computador ¿Y cuál es el convenio De gran impacto? Bueno pues Nosotros Ofrecemos Tres programas Importantes Digamos que Dentro de la Categoría De Desarrollo Que está El VODCAM De Desarrollo Web Tenemos El VODCAM De Data De Machine Learning Y tenemos Un VODCAM De Diseño Y Desarrollo De Videojueves Estos VODCAM Son totalmente Avalados A nivel Internacional Donde ustedes Pueden aplicar Digamos que Dentro de Cualquier Empresa Y de los convenios Que tenemos Nosotros Tanto nacionales Que internacionales Por simplemente Haber estudiado Con nosotros Y tener el convenio También tenemos Diplomados 100% digitales En todo lo que son Desarrollos web Desarrollos web En educación Psicología Análisis de datos Y tenemos Y tenemos Desarrollos web En enfoque A la salud Entonces son Estos quizás Convenios Y alianzas Que ustedes Pueden encontrar Con IBER Para seguir Con el tema De oferta académica Le doy el paso Andrea Andrea Nuestra formadora Comercial En la ciudad De Bogotá Ya se encuentra En la ciudad De Bogotá Y nos va a hablar Un poco De todo lo que tenemos Tanto en programas Como en la modalidad Y a los beneficios Que tenemos Desde IBER Adelante Andrea Muchas gracias David Bienvenidos a todos Muchísimas gracias Por este espacio Nos complace Poder participar De estos eventos En los cuales Podemos seguir Creciendo Y expandiendo Nuestros horizontes Como ya lo habían Mencionado Paula y David Anteriormente Tenemos una Composición académica Bastante robusta En la que encontramos Varios programas Profesionales Que en este momento Se ciñen a perfiles De formación Teniendo la inclusión Y la diversidad Como un pilar principal Que tenemos en ellos Quiero dar inicio Con la facultad De ciencias empresariales En la que encontramos Varios programas De modalidad Virtual y presencial Cabe resaltar Que nuestros programas Presenciales Son acá en Colombia En la ciudad de Bogotá A sede principal Y estamos con las puertas Abiertas a recibirlos Si de pronto Ustedes más adelante Quieren venir Visitarnos Conocer En nuestro país Y hacer parte De nuestro cuerpo Académico Presencial Dando un poco Más de la apertura A lo que son Nuestros programas Virtuales Contamos con Como les mencioné Con una gran oferta En la que se centran Programas de administración Administración logística Como por ejemplo Marketing y negocios Internacionales Y también Administración financiera Estos tres iniciales Contando con contaduría Se encuentran De manera presencial Pero tienen Grandes ventajas De cara a todo Lo que son Las ventajas De accesibilidad Que brindan Estos programas Con certificaciones Posibilidades de Diplomados Como opciones De grado Y las posibilidades De crecimiento Profesional y personal En el campo educativo Contamos luego Con programas Virtuales Como lo son También contaduría Pública La modalidad Virtual Economía Negocios Internacionales Administración De empresas Y mercadeo Una gran ventaja Que esto es Andréa No te escuchamos Qué pena Ya me escuchan Te escuchamos Muy lejos Ahorita estabas Perfecta En el tono De voz Permítanme un momento Me escuchan mejor Qué pena Con ustedes Ahí ya se escucha mejor Vale Muchas gracias Entonces Les estaba comentando Que los programas De manera virtual Tienen una gran ventaja Y es respecto A la sensibilidad Que ellos nos brindan Desde donde se encuentran En cualquier punto Del país Del mundo Inclusive Pueden acceder A este proceso De formación Virtual y profesional La cual tiene Una alta categoría En el gremio Académico profesional Ventajas también Como por ejemplo Posibilidades De certificaciones Internas Que tienen Nuestros programas Que les permiten Formarse de manera Íntegra Para desempeñarse Y desenvolverse Con mayor facilidad En el campo laboral Continuamos Por favor Con la facultad Con otros beneficios Que tenemos En estas facultades Como por ejemplo Pequeños diplomados Cursos cortos De los cuales Complementan La formación De las carreras Profesionales Que ya hemos mencionado Certificaciones Que les complementen Y como les menciono Potencializan Ese perfil profesional Que ustedes Pueden ir adquiriendo Al estudiar Con nosotros Como por ejemplo Marketing Innovación Contabilidad Para emprendedores Y responsabilidad Ambiental Empresarial Como uno De los más importantes Continuamos Con la facultad De ingenierías En la cual Nosotros contamos Con varios programas De mayoría Habitual Esta facultad Se centra En la formación Virtual Somos pioneros En ello Y pues expandimos Todo a las ingenierías Empezamos Por ejemplo Con ingeniería De software Ingeniería industrial Nuestros programas De la facultad Ya que son Los más antiguos En ella Y que han tenido Una excelente acogida En el plan De formación Ventajas En el programa De ingeniería De software Como por ejemplo La posibilidad De incluso Hacer cursos O diplomados Con los bootcamp Como alianza Por el contenido Que estos manejan Como lo es La programación Al igual que Ingeniería de sistemas Y ciencia de datos Ingeniería industrial Se vuelve mucho más abierto Mucho más amplio En el contenido Que este maneja Ya que se basa En cuatro pilares De formación Institucionales Que son La calidad La eficiencia La producción Más limpia Y la gestión Del talento humano En la cual En esta carrera De manera particular Centran toda Su fortaleza En estos cuatro pilares De formación profesional Tenemos especializaciones Como analítica Y big data Ciberseguridad Que hoy en día Se han vuelto Muy importantes Relacionado A que nos hemos vuelto Nativos digitales Y requerimos Que tengamos Muchos más profesionales Formados en estas áreas Tenemos industrias 4.0 Servidores públicos Y catástro Multipropósito Estos son diplomados Que al igual Que los demás Complementan La formación De las carreras Profesionales De su misma facultad De manera que Hacen que esto Se potencialice De cara A la formación Profesional Como les mencioné Análisis de datos Con Python Metodologías Con Scrum Más En las cuales Se potencializan Los procesos De formación Profesional Y capacidad De desarrollo Tenemos MOOCs Los MOOCs En nuestra institución Desculpame David Gracias Los MOOCs En nuestra institución Son pequeños cursos Complementarios Sin costos Que están dentro De la plataforma Habilitados Permiten Acceder Y mejorar Nuestras habilidades Blandas Habilidades como Por ejemplo Capacidades de mejora En cuanto al manejo De los paquetes De Office Excel Programación De economía Finanzas Ingeniería Son pequeños cursos Cortos Que nos permiten Y fortaleciendo Estas habilidades De manejo De herramientas Ofimáticas Continuamos entonces Con nuestra facultad De ciencias De la salud En la cual Tenemos Un importante avance A lo que es El largo y ancho Del año 2022 Y lo que vamos Corrido este año 2023 Contamos con programas Como fisioterapia Y fonodiología Programas que se dan De manera 100% presencial Y también Contamos con programas Como administración En salud Y seguridad En el trabajo Estos últimos dos Programas Tienen una gran Ventaja Y es que atienden A las necesidades Globales Respecto a lo que Viene siendo Prestación de servicios De salud En el globo Lo que le permite Facilitar el acceso A esta misma Es que sean De manera 100% virtual Y tienen un gran Elemento en su interior Y es que tienen Contenidos de certificaciones En ámbitos de salud Que permiten Potencializar La posibilidad De involucrarse Mucho más rápido En el gremio Tenemos otros Enfoques Como por ejemplo En el área De salud Nos gusta Que nuestras personas Sean emprendedoras Que nuestros egresados Cuenten con información Más allá Del área De salud Y que puedan Potencializar Ese mismo Pero en el área Del emprendimiento El diplomado Perdón En desarrollo web Con enfoque A salud Permite Que nuestros estudiantes Que tomen Estos diplomados Puedan crear Puedan crear Y diseñar Páginas Enfocadas Con prestación De servicios De salud Lo cual Potencializa Asimismo El proceso De desarrollo Profesional En el ámbito De la prestación De servicios De salud Tenemos La facultad De ciencias Humanas Y sociales Una facultad Que está compuesta De pregrados Como por ejemplo Psicología En la modalidad Presencial 100% En Bogotá Y en la modalidad Virtual Que permite La flexibilización De su acceso Mediante los entornos Y medios Que contamos Con las redes De internacionalización Asimismo Contamos Con el programa De comunicación Digital Un programa Que innova De cara A lo que Vienen siendo Los diseños Y la comunicación De los mensajes A través De contenidos Digitales Ya es un programa Que va mucho Más enfocado No tanto Al manejo De redes sociales Sino más allá De cómo Transmitimos Información Mensajes Que sean Intendibles A la comunidad En redes De la comunicación Digital También está Compuesta De dos especializaciones Muy importantes Que hoy en día Se han vuelto Relevantes De cara A trabajar Con equipos De trabajo Como por ejemplo Neuropsicología De la educación Entender todo este proceso Que hacen las personas Para poder aprender Como ellos hacen Su metodología De aprendizaje Y también Encontramos la especialización En gerencia El comportamiento El comportamiento Organizacional En la cual Se enfoca Y se especializa En el En organizar El talento humano En poder generar Grupos de trabajo Eficientes Que estén Enfocados Con una energía De cara Al cumplimiento De metas Y objetivos En una organización Sin dejar De lado Claro La posibilidad De cumplimientos De metas Por persona ¿De acuerdo? Continuamos Con los Diplomados Y cursos Cortos Como he venido Mencionando Son pequeños Cursos Que complementan La formación Profesional De cada facultad Tenemos factores Psicosociales De trabajo Sano Importante Para poder desarrollar Un muy buen Ámbito laboral En un campo Organizacional Y herramientas Para promover La felicidad Psicología De la felicidad Es un diplomado Que nos permite Identificar Todos aquellos Factores Que nos permiten Generar felicidad En cualquier tipo De entorno Por más adverso Que este se presente Asimismo Los cursos Cortos Como por ejemplo Estrategias De autocuidado Y estrategias Para disminuir El estrés Algo que hoy en día A nivel del globo Se ha vuelto Muy relevante Con relación A la cantidad De trabajo Que podemos llegar A manejar En un solo proceso Luego continuamos Con los contenidos Adicionales Diplomados En lenguajes De señas Y otros diplomados Que van a complementar A esta facultad Tenemos certificaciones En cultura Clima organizacional Todos van orientados A todo aquello Que hemos venido Mencionando En los cursos Cortos Y los diplomados Que vienen complementando Nuestra formación Profesional Luego avanzamos Con la facultad De educación Nuestra facultad Mater De la institución Facultad Con la que iniciamos Nuestro camino Como institución De educación superior Ya hace más De 43 años Iniciamos Con nuestra licenciatura La licenciatura En educación especial La licenciatura En educación infantil De alto reconocimiento A nivel Colombia En las cuales Centramos todas Nuestras energías Para formar Licenciados Educadores Capaces De integrar Y romper Y romper Las barreras De la educación Y hacerlas Inclusivas Y diversas De allí Nacen Los dos Programas Virtuales Que tenemos La licenciatura En educación Infantil Virtual Que se ciñe Muy a la tradición De la licenciatura Presencial Y tenemos La licenciatura En matemáticas Ya también Integra mucho De los conocimientos De romper Barreras educativas Pero integra Las metodologías De aprendizaje De algo muy importante En nuestras vidas Como lo son Las matemáticas Tenemos dos Especializaciones Perdón Tres Programas De posgrados Dentro de ellas Especialización En desarrollo integral De infancia De adolescencia En la cual De manera De ciclo Propedéutico Me explico Pueden hacer Todo el ciclo De formación En una sola Línea educativa Pueden desarrollar Habilidades Para trabajar Con población En esta vulnerabilidad Y profundizar Con las maestrías Maestrías En las cuales Pueden iniciar Su profesión De manera De directivos A nivel De integrar Nuevas normas Y recomendaciones Educativas Incluyendo La diversidad Y la atención A la inclusión También tenemos La maestría En ambientes digitales Para la educación Algo que en este momento Pues como lo hemos venido Viendo desde Todo lo que sucedió Con la contingencia Sanitaria A nivel del globo Se ha vuelto importante Poder implementar Nuevas metodologías De aprendizaje A través De la digital Por lo cual Hemos creado Una maestría Que atiende A estas necesidades Y forma maestras En estas habilidades De aprendizaje Y enseñanza Continuamos Continuamos con los Diplomados Como se darán Cuenta Es la mayor Cantidad De diplomados Tiene Y es por lo mismo En nuestra trayectoria A lo largo De estos últimos años Nos ha mostrado Que podemos ir Dando pequeños Diplomados Que fortalezcan El perfil Profesional De nuestros Licenciados Y allí es donde Encontramos Varios Como por ejemplo Lenguaje Señas Educación Y Sostenibilidad En América Latina Por ejemplo Didácticas Flexibles Para la población Divenza Entre otros Adicionales Que nos enseñan A complementar Toda la información De formación Profesional En el área Educativa Continuamos Con nuestras Certificaciones En inclusión Y educación Lenguaje De señas Colombianas Es importante Resaltar Que parte De nuestro Pilar formativo Es en formación De inclusión A la diversidad Asimismo Podemos certificar Profesionales Que atiendan A estas necesidades Y también Certificar Infancias Constructoras De paz Básicamente Capacidad De desarrollo De los Niños Jóvenes Que se encuentran En proceso De formación Que atiendan A todas Estas Necesidades Del globo Luego Y no menos Importante Continuamos Con nuestra Reciente Escuela De derecho En la escuela De derecho Inauguramos El año pasado Nuestro programa De derecho En el cual Formamos profesionales Con integridad Del litigio En la cual Pueden formar En varios ámbitos Desde civil Personas Educación Familias Entre otros ámbitos En los cuales En los cuales Se pueden formar Como profesionales En el campo Del derecho Para complementar Un poco De la información Que les he venido Contando A lo largo Y ancho De esta sesión Con respecto Al gran contenido Que se dieron cuenta Manejamos En nuestra institución Quiero contarles Un poco Del proceso Que manejamos Actualmente Para que Lo puedan tener En cuenta Si desean Y gustan Vincularse Con nosotros El proceso De vinculación Es muy sencillo Es un formulario De autogestión El que manejamos Para la inscripción Preliminar A nuestros Programas De pregrado A este Van acompañados Una serie De documentos Pero no son Muy complejos Documentos Como por ejemplo La fotocopia De nuestro documento De identidad Y la fotocopia De nuestro título De educación Superior Que en este momento Estemos teniendo A ellos Se les suma El acompañamiento Que pueden tener Por parte De nuestro equipo Especializado El cual estará Dispuesto A atendernos A través De nuestras redes Sociales Nuestro whatsapp De la iberoamericana En el cual Estaremos dispuestos A darles Toda la atención Que requieran Aclarar dudas E inquietudes Para que tengan Acceso a él Acabamos de dejarlo En el chat Pueden escribirnos Con mucho gusto Estaremos prestos A poderles darle Una orientación Completa y detallada Dependiendo del programa En el que ustedes Estén interesados Nuevamente Muchísimas gracias Y espero De corazón Poder contar con ustedes En el transcurso De este año Que tengan Un excelente día ¡Gracias! ¡Gracias!